¿Qué pasa, cartoneros? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Caution ¿Qué pone aquí? Don... No lo leo bien Don... Clot, pone, or transport No transportar de la manera que pueda ser dañado, es peligroso ¡Tiene una batería de litio! ¿Qué puede hacer esto? Madre mía, un paquete tan pequeño Yo tengo la mano pequeña, ¿eh? Yo tengo la mano pequeña, pero compara este paquete y lo que pesa esto y lo que pesa esto Bueno, el paquete y el otro paquete, ¿no? Bueno, he quitado aquí la dirección por seguridad, ¿no? Ahí pone... Eso es idioma de... de... Niederland, ¿no? O de Oulang o de Germany, no sé, una cosa así Creo que es alemán, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí Uy Aquí ha habido una perpetración perfecta Esto es un preludio Esto es un preludio, Willy Mira Lo he querido dejar de fábrica, ¿vale? Sin despresentar Hay gente que le gusta verlo en voz Pero bien hecho, ¿no? Y encima aquí Antonio Aranda sin trípode sin vipode Debería haber llamado negro del guasa que me hiciera aquí de... de vipode trípode humano ¿o no? Bueno Y a cortar por aquí directamente peligro, peligro ¡Oh! Peligro en el ambiente ¡Madre mía! Aquí hemos hecho unos cortes ¡Hemos hecho unos cortes! ¡Ugh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! No se puede No se puede A ver Instrucciones Instrucciones, Willy ¡Peligro! ¡Peligro! ¿No? Ahí viene esto por aquí en España ¿No viene en España? No viene nada ¿Qué podemos tener aquí dentro, Willy? ¿Qué podemos tener aquí dentro? ¡Uy! ¡Hostia! Aquí me hace el otro papel A ver que esto A ver Si esto puede ser desplegado para vosotros los jugadores No Esto es No sé Una cosa muy Un manual de instrucciones de algo que se conecta ahí a una tele ¡Uh! ¡Peligro! Afuera Era a lo interesante A lo interesante ¿Qué puede haber aquí dentro, Willy? ¡Oh! ¿Otro paquete? A ver Un paquete dentro de un paquete, Willy ¡Hostias! Vamos a ver Primera caja fuera ¿Qué puede ser esto, eh? Adivinarlo ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ver aquí dentro? ¿Qué puede haber aquí dentro? Aquí hay que tener cuidado A ver Aquí hay que tener cuidadito Vaya que se estropee el contenido tan precioso que tenemos aquí para disfrutar Ay, con cuidado Con cuidado La puntita del cúter solamente Otra bolsa dentro de Poder de Hulk Esto está muy bien protegido Esto está muy bien protegido Vamos a hacer cortes Por supuesto si sois menores de edad no podéis usar un cúter solo con la supervisión de un adulto porque hasta el adulto se puede cortar Y aquí tenemos que velar por la seguridad ante todo Yo como ya soy adulto ya medio medio yayo Bueno, vamos a sortar por aquí Esto parece un paquete de droja Esto parece droga Droja Me echaron droga en el colocado Bueno Vamos a coger aquí un corte para evitar daños en el producto Estoy haciendo todo lo que no hay que hacer Nunca se corta hacia arriba Se corta hacia abajo Se hace así Así me cargo lo que hay dentro antes de tiempo ¡Antes de tiempo, Willy! Willy, Willy Mira, bueno Está muy bien protegido Esto tiene una primera capa de cebolla para luego desplegar lo que viene siendo la olla No confundáis con pez Y ahora sí Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Mira, para los que les gustan mis zapatillas Encima tengo las viejas Mira Las que se comen Las cosas Tengo las nuevas pero vamos Las nuevas estaban por ahí metidas Vamos a ver Vamos a ver Las drogas Vamos a ver Las drogas Aquí abriendo Ahí A mí lo que me hace gracia es los que me critican con los vídeos Dicen Vídeos de mierda No sé qué Cómprate un un trípode No sé qué No sé cuánto Y luego va a sus canales y tienen ellos Vídeos hechos grabados con el móvil grabando la pantalla No pasa nada, Willy ¡Oh! 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 ¡Y lo que hay aquí! ¡Qué orgasmo! Mira, mira, mira qué textura No lo voy a enseñar pero ¡Qué textura! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay aquí, Willy? ¿Qué hay aquí, Willy? Por favor, no paséis el vídeo, tenéis ¡Oh! 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 Ahora doy la vuelta y está rota la pantalla ¿te imaginas? ¡La Nintendo Switch! ¡Oh! Mira, tiene un pequeño arañacito Mira, tiene unas pequeñas marcas No son muchas Pero mira Para ser usada Vamos a hacer ¡Hostia! Vamos a hacer una revisión a fondo de esta maravillosa Nintendo Switch A ver si enfoca esto No enfoca bien, tío Se actualizó el móvil Mira, ahora Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Ahí vemos Mira, aquí vemos que esto está un poco cascadito por aquí, ¿no? Está un poco cascadito, Willy Una Nintendo Switch ¿Cuánto era? 89 89 euros Hemos recaudado unos Finalmente unos 71 Porque vamos De 71 euros Si lo hubierais mandado como donación en vez de como un pago Yo me habría quedado el dinero al máximo Imaginaos De unos 70 euros Hubiéramos tenido unos por lo menos Por lo menos 110 euros Podríamos haber conseguido Porque es que Paypal De un euro De un euro se quedan treinta y pico céntimos Treinta y pico céntimos Willy Una tercera parte Por lo que realmente Hemos conseguido unos 70 O tres y tres Seis Podríamos haber conseguido Tres y tres Seis Siete Ocho Noventa Uno Cien euros Podríamos haber conseguido Mira Mira ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¿Esto qué es? Esto no se abre No se abre la pata Ah, mira Aquí La patita De la Switch Mira, mira La patita No está rota, Willy Mira, aguanta, eh Mira, mira Aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Esto va a ser el análisis técnico Mira Por detrás está Impolutamente Mira qué calidad de textura Mira Modelo HAC001 Supongo que son los primeros modelos que había, ¿no? Input 15 voltios 2,6 Hecho en Japón No Hecho en China Mad in China Todo está hecho en la China Mandarina Luego criticamos, eh Con el logotipo de la Unión Europea Estos son los altavoces maravillosos Vamos a ver La parte del ventilador Si está rota Como otras personas que se le rompen Este es mi maravilloso Nintendo Switch Que vemos No sé por qué la cámara ahora no enfoca bien Desde que se actualizó Con la última actualización de Xiaomi No me gusta la actualización que tiene la cámara Porque yo antes tocaba Y enfocaba perfectamente Y no le puedo cambiar el autoenfoque Mira, aquí vemos que no No está roto Se ve que tiene poco Poco uso Porque el arañazo que tiene la pantalla Mira La mía cuando la vendí No la había usado nada Modo portátil Y tenía ya por aquí Un par de arañacitos Que está Está casi más nueva Casi más nueva De la que yo vendí Willy, mira La Switch Mira la Switch El conector Se ve que está Se ve que está bien No tiene Vamos a decir Está doblado A ver Un poquito Aquí tiene un porracito dado Aquí abajo ¿Lo veis? No sé yo si esto está ¿Esto se doblará? ¿Se doblará? Un poco Sí, sí Se dobla ¡Se dobla! Willy No me decías La Switch No se dobla Mira Mira, mira, mira Mira cómo se dobla Vamos a hacer experimentos Vamos a hacer un experimento Todavía no vamos a entrar aquí En protesión A ver Se me olvida la Switch Ahí Y yo digo Vamos a ver Voy a jugar a la Play Mira, ahí estoy yo Con la bandera de La nueva república de California La hermandad del acero Me he sentado encima Me he sentado encima De las Switch Y A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dobladita Dobladita Está, ¿no, Willy? Mira, mira, mira Dobladita está Solo haciendo un poquito de fuerza Mira La podremos Desdoblar Madre mía Se dobla Mira, mira Ahora está más recta Mira, mira Pero aquí Aquí tiene un poquito de hueco Aquí tiene un poquito de hueco La church La chica